Investigadores de la Universitat Politècnica de València han obtenido cacao en polvo con mejores propiedades funcionales, aplicando para ello energía de microondas en la fase de alcalinización del producto. Esta patente consiste básicamente en transformar un proceso que era muy laborioso, como es la alcalinización que se realiza en discontinuo en un reactor presurizado, transformarlo en algo mucho más simple como es la aplicación de energía de microondas para que se realice ese mismo proceso. La técnica, patentada por la UPV, reduce el proceso de alcalinización a un máximo de 7 minutos, cuando con los métodos tradicionales se pueden necesitar hasta 3 horas. El proceso que nosotros proponemos, tenemos que mezclar primeramente la torta de cacao con el alcalí y entonces seguidamente ya lo llevamos a un recipiente estanco para que se presurice y eso lo introducimos dentro del horno microondas. A partir de ahí pasan 4 minutos y ya tenemos el producto listo. Este proceso persigue neutralizar el pH así como conferir aromas y color al producto. El objetivo de la alcalinización siempre es hacer que el cacao obtenido sea mucho más soluble y además mucho más oscuro. Dentro de esto, lo que pretendemos nosotros como novedad con nuestra patente sería acortar el tiempo de procesado. El uso de microondas como fuente de energía para obtener cacao en polvo supondría un cambio radical para la industria alimentaria. Gracias. 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 Gracias.